¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a Gol Noticias. Iniciamos la semana tremendamente informados, revisando lo que acaba de acontecer hace pocos minutos en el Estadio Bellavista de Ambato, donde culminó la décima jornada en un empate entre técnico universitario y Universidad Católica. Pero toda la fecha número 10 la tendremos aquí en Gol Noticias. Mercedes, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, mi querido Luis Eduardo? Amigos, gracias por acompañarnos. Un excelente inicio de semana para todos ustedes. Revisar todo lo que ocurrió en esta fecha número 10, porque señores, se nos acaba esta segunda etapa. Conoceremos cuál será el otro finalista que tendrá que enfrentar a Barcelona en la gran final. Todavía hay algunos postulados que pretenden permanecer en esta pelea y aprovechar estos últimos partidos. Hay mucho que conversar de lo que ocurrió acá en el Chucho Benítez, de lo que ocurrió también en la capital en el duelo en el partido de la fecha entre Aucas y Emelec y, por supuesto, el resumen completo de todos los partidos que disfrutamos a lo largo de la jornada. Pero antes de ampliar toda la información, saludamos con Flor Alfaro Moreno. Hola, Mercedes, ¿cómo estás? Buenas noches. Abrazo para Luis también y para toda la gente que está en sintonía a través de Gol TV y Gol Noticias. Muchos goles en esta fecha del fin de semana, también algunas polémicas, así que vamos a estar revisando y analizando todo. Ahora es momento de ver a continuación los titulares. Vamos de pedazo. Emelec y Aucas empataron en el partido de la fecha. Los orientales continúan invictos y punteros. Barcelona se queda con los tres puntos en el Chucho Benítez. Fabián Bustos debuta con victoria. Independiente venció a Delfín. Los negros y azules están a tres puntos del líder Sociedad Deportiva Aucas. Técnico y Católica empataron en el cierre de la fecha 10. Esto y mucho más aquí y ahora en Gol Noticias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a Gol Noticias. Es un honor de placer saludarlos en esta jornada de día lunes donde esperamos que haya sido total éxito para todos ustedes. ¿Cómo ha sido esta décima jornada de la Liga Pro Bet Cris? De inmediato la vamos a revisar en un primer partido, el que mayor concentración y expectativa conllevaba definitivamente. El de Aucas y Emelec, duelo de equipos que van pugnando por adjudicarse esta segunda etapa. El resultado final fue de uno a uno. Y ahí están todavía las posibilidades latentes. Más para Aucas evidentemente pues tiene mayor ventaja en la tabla de posiciones. No obstante, que Emelec no está tan lejano. Ojo que si bien es cierto en la tabla actual hay un... No hay frío de cinco puntos, ya lo vamos a revisar más adelante. Pero hay que recordar que Emelec tiene un partido... Menos contra Deportivo Cuenca. Exactamente. Pero sabes que mi querido Luis Eduardo, en este partido los dos para mí salieron bastante dubitativos. No salió al menos de forma inicial la propuesta que se esperaba. Un Aucas que es verdad se mantiene como indicto y está rescatando resultados cuando parecía que ya todo estaba dicho. Termina consiguiendo un empate importante. Pero en el inicio del partido a mi parecer no le estaban saliendo las cosas ni a César Farías ni a Ismael Rescalvo. Es una cancha bastante complicada. Cada vez que hemos tenido la oportunidad de conversar con un jugador es una de las grandes cosas que manifiestan. Es una cancha muy difícil. El estadio Gonzalo Pozo Ripalda para Emelec iba a ser una prueba durísima. Recordemos que igual para este partido no contaba con todas sus figuras. Tenía igual algunas ausencias para este compromiso. Mientras que Emelec tenía la duda de Alexis Zapata, quien se esperó se pueda recuperar hasta el sábado en la mañana... ...que fue el último chequeo médico que le realizaron. Una vez ya después de esto se confirmó que no sería parte del compromiso. De ahí, mira, esta acá fue una de las más claras que se dio en el primer tiempo. Una de las mejores elaboraciones que se dio entre Rodríguez y Cabezas. Una muy buena colaboración, trabajo en conjunto. Que tuvieron acá los dos elementos del cuadro millonario. Un Aucas que insistía, buscaba. Pero no con ese ímpetu que ha mostrado en otros partidos. Esa misma determinación, ¿no? Por supuesto, sí. No, para mí no fue como ellos tenían planificado. Nervios, sí, para los dos equipos. Era un partido que los dos sabían lo que estaban jugando, sabían lo que se estaba jugando. No sabían lo que podía ocurrir en este partido. Por reglamento, esta jugada iba a ser revisada. Le dio continuidad el árbitro, el juez central. Tenía el brazo pegado al cuerpo, tocaba el codo. Y acá también fue una, y en el segundo tiempo, una de las opciones que generaba el cuadro de Sociedad Deportiva Aucas. Sociedad Deportiva Aucas tenía la baja también de Ricardo Adé, que sin dudas es una pieza clave para toda esta gran temporada, esta gran campaña. Y también, hablando un poco de Melec, qué gran partido de Pedro Ortiz. Una vez más fue figura. Tremendo partido. Tremendo partido. Y es clave para que Melec esté peleando y también cerca, ¿no? De llevarse la etapa. Es uno de los principales candidatos. Mira, Aucas tiene un equipazo. Lo vemos ahí a Johnny Quiñones, jugador que se pide y se espera para selección. Lo tenemos a Hernán Galíndez también, jugador, bueno, arquero de selección. Y acá tenemos el primer tanto. ¿Cómo se daba? Vemos la revisión. Aparecía... Totalmente habilitado. Alejandro Cabeza. Ese pase previo es... Mira, mira cómo... Me gusta esta técnica que utiliza de cubrir la pelota con su cuerpo ante la marca en sus espaldas que sentía. Y el 1-1 frente al arquero logra definir ante la dificultad. Abría la cuenta. Y conversábamos que era el momento más importante de Aucas. Cuando Aucas tenía más posibilidades, Melec se encontró con el gol. Melec tuvo la opción de generar el gol. Estuvo cerca de generar acá la ventaja más amplia del marcador con este disparo de García. Ojo que en esa cuadra de gol, si es que no era gol, era penal, eh. Luchito Cano había quedado como hombre de no función. Y acá está. Y este va a ser el empate, ¿no? Sí, el hombre que tenía que cuidarse, Melec. Carlitos Cuero, qué nivel que tiene, qué proyección. Y como siempre, un jugador bastante rápido que aparece para ganar pelotas. Mirá la velocidad con la que llegó. Como hombre no programado, porque él no tiene que jugar a él. Eso es simplemente... Eso sí fue una falla por parte de la defensa. Y más allá me parece que también, porque lo vimos algunas veces ingresando hasta el área. Es una técnica que tiene. Fue una estrategia de Farías. Entenderlo como un hombre de no programado. Y esta es increíble, ¿no? Como la sal... Yo digo, la salva Pedro Ortiz. Otros dicen, se la come el delantero. No, no. No, la salva Ortiz. Mérito, mérito absoluto. Ahí está el pie de Ortiz. Mira. ¡Guau! Que va... Que va... Recuerda lo que pasaba. Mal ubicado el pie, puede haber sido una falta. Vamos con la rueda de prensa postpartido del empate del partido de la fecha. Aukas Emelec. Bueno, parte del buen desenvolvimiento de los jugadores es, primero, el talento y la característica fundamentales que ellos tienen. Pero específicamente de Carlos Cuero ha evolucionado a razón de sentirse como el jugador. Siempre va a fluir cuando interpreta, cuando se da cuenta de la forma de gestionar. Y de nuestra llegada, no solamente Carlos Cuero, sino todos han entendido, se han sentido respetados, han sentido que pueden ser ellos. Y nosotros lo único que hemos tratado de hacer en cabeza del profe es alinear todas estas características de los jugadores para un beneficio colectivo. Y respecto a la segunda pregunta, es cinco partidos, cinco retos importantes y que nosotros ya estamos pensando en técnico universitario. Y luego con las entradas de Pitón y de Lastre, por la exigencia que tenían a nivel defensivo tanto Diego como Carabalí. El desgaste que no solo que provoca el ir hacia adelante, el buscar unos contra uno, el buscar desbordes continuos. También los repliegues, los retornos eran muy importantes. No queríamos quedarnos partidos en el segundo tiempo. Por eso optamos por dos jugadores también que en el aspecto físico son fuertes en uno contra uno defensivo, que también eran veloces para poder contraatacar, como las que tuvimos con Lastre, con Bruno, que fueron también ocasiones claras. Así que bueno, como digo, esta semana a preparar bien el partido de Barcelona, que es un partido muy lindo, y a disfrutarlo. Bueno, ahí teníamos las declaraciones postpartido de lo que fue este compromiso, el partido de la fecha entre Aucas y Emelec. Todavía no se puede descargar o destacar las posibilidades que tenga el cuadro millonario de seguir en pelea por esta fecha. Vamos a continuar con la información y es momento de trasladarnos hasta el Chucho Benítez para revisar lo que fue el debut de Fabián Buzos en el partido de Barcelona ante Macará. Cinco a tres, cinco goles se marcaron en este partido. Un compromiso donde, a mi parecer, Macará terminó sorprendiendo. Venimos observando una evolución del ídolo ambateño que pretende apartarse sí o sí de la opción del descenso. Mientras tanto, revisamos, acá al minuto 11 llegaba este gol de J.J. Sifuente, el degollador. Una vez más, confiado en la titularidad, fue de titular. Y fue el encargado, además, de abrir la cuenta. Al minuto 11, J.J. luego de una pelota parada consigue este tanto. Definidor absoluto, 100%. Y aquí está la celebración. ¿Va encontrando su camino goleador, JJ Sifuente? A ver, no es que lo ve encontrando. Tiene cinco goles. Él sabe dónde está, la diferencia es el entorno que tenía. No lo estaba abasteciendo, no jugaba a tener un hombre en punta, a recibir, de tocado. Se veía en la exigencia de tener que retroceder, que tener que recuperar un poco más de balón, que no es característica de él. Entonces, se veía en una situación muy compleja. En esta oportunidad, estuvo en el momento indicado, de forma oportuna, y consiguió el primer tanto. Un macaraz que buscó hacer las cosas bien. Luego de esto, una jugada pasaría por el VAR, se acercaría el juez central al VAR para revisar lo que ocurrió. Termina sentenciando como penal. Ya estaba con la pelota ahí, seguro, Damián Díaz. Ahora el minuto 25. Definir con mucha categoría. Ya no hay ninguna controversia de quién coge la pelota. Va Damián Díaz, el capitán, directo al punto penal. Lo cobra con mucha técnica y calidad que tiene el hoy en día, ya también director técnico, Damián Díaz. Así es, se pongo, señor, la licencia, ¿no? Y acá se vendría el 2 a 1. Esto de acá fue una tremenda jugada. Qué partido el de Arce y Mina. Cosas que el técnico tendrá que corregir, ¿no? Porque todo se da en una desatención. A ver, déle tiempo. Esto, no sé, pero es que tiempo no hay en Barcelona. Ese es el tema, porque a la vuelta de la esquina... Para mí Barcelona ya tiene que enfocarse en un 80% en lo que será la final. Exactamente, pero... Pero en tres días, en tres días, lo que ha hecho Fabián Bustos de querer cambiarles el chip, de que se vuelvan a readaptar a una idea, para mí fue... Estamos de acuerdo con eso. No estamos criticando lo que pasa en la cancha. Simplemente estamos diciendo que hay cosas que hay que corregir y son cosas puntuales. Porque ese tipo de situaciones ya se las ha visto Barcelona en partidos anteriores. Acá va a llegar otra, atención. El 2-2. El empate... Acá está ahí, hasta ahí era doblete de Mina. Más adelante tendrá su oportunidad de hacer Jack Tricks. Mina que tuvo un partido, un jugador... Ojo con este jugador... ...pensacional, sí. ...que está llamando la atención de todos. Ahí está, lo sufrió mucho Lucas Sosa. Tuvo que sufrir con la presencia de Mina. Fue un partido de Lucho Arce también. Sí, el de Arce, Mina, fue de lo más destacado que tuvo Macará. Macará también está mejorando. Hay resultados que no han acompañado, como en este caso la derrota ante Barcelona. Pero sí, por lo menos, yo noto una mejoría. Y el trabajo que viene haciendo el profesor Marcelo Fleitas. Algunos jugadores en nivel alto y que sobre todo van en busca de conseguir ese objetivo. Es mantenerse en la Serie A, la categoría. Está difícil, pero vamos a ver si en las últimas fechas lo terminan consiguiendo. Acá está el gol en contra por parte de Mora. Fernando Mora, el central. Son cosas que pasan que efectivamente no se pueden dar. Lo que fue el gol de Fernando Mora son situaciones que también Macará tendrá que corregir. Tendrá que tener en vista lo que pasa con un central, con la función que tiene que cumplir. Porque en la intención de querer rechazar, su cuerpo estaba mal ubicado. Que termina dando este efecto y termina metiendo la pelota en su propio arco. Lo mismo ocurrirá con Barcelona. Las cosas que tiene que cambiar. Y acá tuvo la oportunidad de revertir el error. Y un tremendo zapatazo, una pelota con mejor ubicación hubiese entrado y le daba un golazo. Esa es la oportunidad de ponerse en ventaja a Macará. Un resultado adverso, duro para Macará. No obstante que en el presupuesto sí que estaba. Considerar que Macará también viene en un proceso de reinvención. Este es un golazo de Michael Carcelén. Para mí uno de los mejores de la cancha. Fue elegido la figura. Lo elegimos como la figura, pero me gustó Carcelén más con los cambios del segundo tiempo. Sí, sí, sí. Se mostró bien, se mostró bien Carcelén. No, y lo del gol hay que destacar. También necesita, más allá de... Pulirse, para mí es... Despulirse, consolidarse, creérsela que es un elemento... No, no, no. Una pieza fundamental del equipo. Yo creo que es algo más de mejorar su técnica, de mejorar... Yo creo que la tiene. A ver, tienes razón, sí. La atiendrá, pero es de conocer más cómo puede aprovechar todas las buenas condiciones que tiene dentro del campo. Y este del banquillo entró a hacer gol Cristian Penilla. Era la primera pelota que tocaba. Vamos a ver qué pasa con Penilla, con Castillo para el clásico. Marcando un gol después de mucho tiempo con Barcelona. Muchísimo tiempo. Ha estado bastante irregular, Penilla. Lo que me gustó del equipo en general es la actitud. Se vio otra actitud en comparación de otros compromisos. Pero bueno, se viene una prueba durísima en el capo el próximo domingo. Totalmente de acuerdo. Mientras tanto, Macará hizo lo que tenía que hacer, jugar en condición de visita. No iba a ser una cancha nada fácil para ellos. Tienen la presión del descenso. Tienen la presión de tener que ganar, de tener que sumar. Y ante un rival muy complicado le logró hacer tres goles. Hay mérito en este equipo de Marcelo Fleitas. Y esta caía una de las jugadas finales que también tuvo mucha controversia. La revisión del VAR, todo lo que se tuvo que retroceder. Ahí estaba la opción. Y acá se va a lucir la figura de Ars... Perdón, de Mina. ¡Hack-trick de Mina! De Lucho a Mina, no. ¡Hack-trick! Tres goles en un partido. Tres goles a Barcelona. Es una cifra que seguramente pues quedará allí. Peregne, ¿no? De los puntos más altos el colombiano de Macará. Macará que se la creía. Que pudiera tener la oportunidad. Y esto, ¿fue penal o no? Voy a la revisión, dijo el referee. Para mí sí fue penal, ¿eh? No obstante, pues la concepción de la jugada es aquí. Y allí donde hubo el inicio de la jugada de gol, pues había una falta previa, ¿no? Terminaría el encuentro. Victoria para Barcelona. Ahora se reencuentra con un marcador favorito para ellos. Buena victoria, buen debut de Fabián Bustos. Cuando uno tiene un, voy a hablar superficial, cuando uno tiene un desgarro, eso produce una cicatriz, esa cicatriz, a algunos le molesta más, a otros le molesta menos. Algunos tienen adherencias que hay que tratar de aflojarlas para que pueda el músculo tener esa, es como un elástico, tener esa electricidad para poder correr, para poder no sufrir. Hoy he hablado con él, está muy bien de la cabeza, está fuerte. Lo estamos preparando para tenerlo en los momentos más importantes. De nada sirve tenerlo hoy, hoy o mañana, y no tenerlo en las dos finales. Lo más importante es que llegue bien a los dos partidos finales, al final. Obviamente, entonces, tampoco quiero que se apure, no lo necesito mañana. Más vale, hoy lo necesitaba, lo hubiera ayudado un montón. Pero si hoy lo tengo y no lo voy a tener en las dos finales, prefiero no tenerlo, prefiero que vaya progresivo, que haga un buen trabajo, que no retroceda en su recuperación. Y cuando esté él completamente seguro y los doctores completamente seguros, nos ayudará seguramente, estoy convencido, a ser un mejor equipo. Creo que hicimos 90 minutos muy buenos. Más allá de los cinco goles de Barcelona, creo que el equipo siempre fue, intentó buscar su resultado. Lastimosamente tuvimos dos, una jugada que creo que fue un gol en contra, no lo llegué a ver bien porque estaba tapado, pero son situaciones de juego. Y nunca nos desesperamos, yo creo que dejamos de igual a igual, con un buen juego, un equipo agresivo, en el buen sentido de la palabra, y creo que merecimos un poco más. Pero lamentablemente tuvimos ahí una situación en el 2-3 abajo, que bueno, ahí nos confundió un poco, pero el equipo siempre intentó buscar. Por eso digo que estoy muy orgulloso de cada uno de mis jugadores. Así que vamos a seguir trabajando una semana para seguramente darle una linda alegría el fin de semana a todos los macareños. Vamos ahora con otro de los partidos que tuvimos este fin de semana. Esto fue el domingo, en la capital independiente del Valle, recibía del fin el equipo de Duró, y finalmente fue un triunfo. 2-0 gana el equipo Anselmi, que pasa un gran momento. Estos tres puntos son claves, son vitales para la aspiración de ganar esta segunda etapa. Y aparte, ya sabemos, el gran presente, siendo finalista del continente, lo que es la Copa Sudamericana. Un importante resultado que necesitaba Independiente. Un resultado que revitaliza. Pero ¿sabes qué fue la gran sorpresa? Ver lo poco que hizo Delfín. Ver lo poco que ofreció en este partido. Un partido que no solo no tuvo esa participación de querer proponer algo, sino la cantidad de golpes que se dieron en este compromiso. Hay un penal errado. Por parte de Independiente. De Sornosa. En el intento de quererla recuperar, termina en el piso, aparecía Lautaro Díaz también. De todas formas, iba a tener su... O sea, la victoria es importante. Totalmente. Y la revancha de convertir. Pero... Lo de Delfín, insisto, una tremenda sorpresa. Recordemos que ya tiene otra dirección técnica. Pero mira... Delfín, que de no haber conseguido lo que consiguió en la primera etapa, hoy, con este fútbol, con esta cantidad de resultados negativos, estaría peleando fácilmente el descenso, ¿eh? Ahí está... Sornosa, bien, bien. Falló un primer penalti y llega el segundo, ¿no? Este es un resultado, insisto, que revitaliza las aspiraciones de Independiente en la Liga Pro. No obstante, por delante tiene un calendario bien complicado, ¿eh? Más allá de tener la final de la Copa Sudamericana, a mi criterio, ahí es donde tiene gran parte de la... del foco, ¿no? De... Mentalizado el cuadro de Anselmi, otros torneos más. Es un... Es una agenda bastante apretada, ¿no? Ahí tendrá que decidir... Esto que, por más que incluso sea un gran equipo, porque lo es... Dividirse entre tantos frentes es difícil. Acá va a llegar el segundo gol. Qué buena resolución. De Sornosa, este equipo se está aceitando, sincronizándose para la final de la Copa Sudamericana. Tratará de conseguir nuevamente el título en un certamen que ya lo ha conquistado. De verdad que fue sin mayores problemas este triunfo. Para Independiente del Valle, Delfín preocupa. Sí. Digo, gana, si no me equivoco, hace siete partidos. O sea, lo de Delfín es preocupante, Delfín está en una situación difícil. Pero, de hecho, la única victoria, me parece que fue ante Barcelona y luego ante Macará. Comenzó bien la segunda etapa, porque cómo jugó el partido contra Barcelona en la primera fecha fue bueno. Muy bien, señores, vamos a revisar de inmediato lo que aconteció hace pocos minutos nada más en el compromiso de técnico universitario y universidad católica en lo que significó el cierre de esta jornada. Y aquí estaba el pitazo inicial, buen marco de público en Ambato. Me gusta ver que la gente vaya a respaldar a los equipos. Ojo que técnico universitario no es que está peleando posición para Sudamericana. A ver, pero técnico está peleando no descender. Es lo que le iba a decir. Y además de que se mantengan por lo menos dos equipos de Ambato. Es lo que iba a hacer mención. Perdóname, mi querido Luis. Es lo que iba a hacer mención. Es que... Es que la fecha ha estado muy interesante. No, es que me gusta el respaldo de la gente de Ambato, porque es un equipo que está peleando por mantenerse. Es decir, encuentran actitud, encuentran vocación, encuentran predisposición a sudar y defender la camiseta. Y eso contagia al público. Por eso se vio buen marco de gente en el estadio Bellavista de Ambato. Mi querido Luis, para... El marcador me parece que es justo a lo que vimos en el terreno de juego. Para ti con ese marcador, ¿Católica se baja o no se baja de competencia? Se le complicó bastante. Se le complicó bastante. Tanto para alejarse ya de las posibilidades. Lo que pasa es que también perdió ante un rival directo en la fecha anterior que fue ante Aucas. Aunque le ganó previamente Independiente, aquí uno diría, pues podría contar con tres puntos, pero no fue así, ¿no? Llegaría el primer tanto de este compromiso y sería Aarón Rodríguez. Alguien que conoce perfectamente esta cancha, puesto que hasta la temporada anterior jugó en el cuadro de Macará. Y ahí estaba la anotación. Católica se ilusionaba con meterse nuevamente en la pelea. De todas formas, matemáticamente todavía está latente ahí la posibilidad. Sin embargo, por delante tienen equipos que están muy sólidos. Bueno, el único que viene con regularidad es Aucas, ¿eh? Porque ahí Independiente gana, pero también ha caído. El mismo Católica, Emelette, me parece que con una buena proyección. Liga de Quito gana, pero también tiene su traspié. No hay tanta regularidad en la parte alta. Insisto, solo es Aucas el que se ha mostrado. Sólido. Y que, ojo, lo ha perdido Farid hasta el momento en la Liga Pro, es increíble. Te invito. Este es penal. Así sea en el borde de la raya. Es penal, señores. Y llegará el empate por parte de Steven Tapiero. Tapiero. Don Rubén le diría Tapiero. Jugador que llegó al fútbol ecuatoriano otra vez de Cheche Hernández. Sí. Salió del equipo, retorna. Hay algunos jugadores de Cheche Hernández. Pasó por Sociedad Deportiva Aucas, pero donde mejor me fue, fue en Amato, un técnico universitario. Para eso se debió su regreso. Sí. Bueno, todo esto pasaba en la primera parte. Ya vemos imágenes de la segunda. Ahí lo vimos a Palacios. Buen remate este, el pase de Tapiero. Y concentrado estuvo allí Darwin Cuero. Arremetida de Católica. Pase de Bayos. Y ahí estaba el remate desde el costado derecho nuevamente, Aarón. Pretendiendo. Defendía Católica. Perdón, técnico universitario, Subaya. Ahí le pifiaba el balón al... Al jugador. Y miren acá esta. Nuevamente de Palacios. Que procuró en algunas ocasiones. Terminaría el encuentro. Empate entre técnico y Católica en el cierre de la décima jornada. No tuvimos un buen partido con la pelota. Pero bueno, hay que seguir mejorando. Esta plaza sabíamos que iba a ser muy difícil. Hace bastante que se está convirtiendo en una plaza difícil. Por algo técnico no ha perdido los últimos partidos. Y en los últimos tres partidos no le habían convertido goles. Entonces creo que va a ser un rival difícil para todos. La verdad es sorprendido, ¿no? Celebro la propuesta. Pero es la misma propuesta que viene teniendo hace varios partidos cuando juega de local. Si usted ve el partido con... Con Orense, acá de local, hizo exactamente lo mismo. Presiona de la misma manera. Siempre adelantando a Tapiero. Sumando los dos de afuera. Presiona casi con cuatro jugadores. Eso lo venía haciendo siempre. Desde que cambiaron de técnico. Creo que el único partido donde no lo pudo implementar bien fue con Guayaquil City. Pero después siempre hace la misma propuesta. A Walaseo le jugó de la misma manera. Entonces sabíamos que iba a jugar así. Eso no nos sorprende. También sabíamos que con el correr del tiempo no sostiene esa misma presión. Y se va tirando más atrás. La Universidad Católica. Y resaltando que es un equipo grande. Que es un equipo que venía por los tres puntos para seguir peleando por la etapa. Pienso que en el intermedio simplemente fue corregir ciertos aspectos desde la parte defensiva. Donde ellos son fuertes. Donde por ahí nos hacen daño en esa circulación de pelota que tienen de manera rápida. Y también cómo hacerles daño a ellos. Porque en el primer tiempo pienso que les hicimos mucho daño por las bandas. Y era que el equipo siguiera convencido de cuál era el camino para conseguir la victoria. Lastimosamente no lo pudimos conseguir. Hicimos un gran partido. Y con relación a lo de Giancarlo terminó el primer tiempo. Y quiso intentar para ver cómo evolucionaba en el transcurrir del segundo tiempo. Es algo muscular. Ya el dictamen médico esperaremos al día de mañana. Bueno y vamos a continuar revisando lo que nos dejó la fecha número 10. Porque también se dio la victoria de Liga Deportiva Universitaria en condición de visita ante Muchurruna. Dos tantos a uno y tres puntos importantes que consigue el Rey de Copas. Van a permanecer con estas posibilidades numéricas de alcanzar la etapa. Compromiso que se llevó a cabo en el Estadio Villavista de Ambato. Y acá estaban los momentos interesantes y los buenos tiempos del segundo. Donde aparecía Muchurruna también tratando de jugar. De imponer condiciones. De tratar de salir a jugarle también a Liga. Pero de esta forma. Esto pasó al día viernes ¿no? Sí, el viernes. Esta buena anotación de Alexander Alvarado. Mire eso. Fue una fecha en la que Cuero y él consiguieron dos buenos goles en juego aéreo. Exacto. Alexander Alvarado que aspira y sueña a estar en la convocatoria de la selección ecuatoriana de fútbol. Estará. Merecidísimo. Lo merece con total seguridad. Alvarado, Sornosa, Quiñones. Se viene una gira de... Algunos también lo piden a Pedro Ortiz. Así es. Pedro Ortiz debería estar. Te digo, se viene una gira de... Acá está el empate de Muchurruna a propósito de Wagner Delgado. Se viene una gira de partidos amistosos de la selección. Las últimas pruebas de la cita ecuménica. En Europa. Pero ¿sabes qué? Difícilmente estará ahí Junior Sornosa por tema de la final. Claro, la final. La final de Copacolamericana. Pero estamos hablando también de lo que se pueda dar en el Mundial. ¿Por qué no contar con un jugador que está hecho por su propio técnico? El señor Martin Anselmi en su mejor momento y aupando a su jugador. El profe Gustavo Alfaro tiene ahí un lindo dolor de cabeza de a quién lleva y a quién deja. ¿Qué técnico no quisiera ese dolor de cabeza? Así es. Es mejor tener un dolor de cabeza por eso a no tenerlo, ¿no? Por supuesto. No tener recursos. ¿Tiene para elegir? Hay más de tres jugadores por posición. Sí. Esperemos que nuestros delanteros también lleguen en buenas condiciones, que lleguen bastante finos. En racha. Bueno, lo dicho, ¿no? Esto lo vimos el día viernes. Buen disparo acá. La primera prueba. ¿Quién es? El arquero de la selección, Alexander Domínguez. Y el negocio de liga llegó en el juego aéreo. Un buen gol este de Tomás Molina. Tremendo gol el de Molina. Delantero que ha venido a pasar un buen momento dentro de Liga Deportiva Universitaria. Conozco un poco más de cómo está su contrato y su vínculo con el Rey de Copas. Bien por liga, porque necesitaba estos tres puntos. El cuadro de su bel día, que viene trabajando, enfocados. Y reponerse a lo que fue también la derrota de la semana anterior. Estos tres puntos lo mantienen todavía con posibilidades numéricas. Y ahí estaba lo mejor que nos dejó ese partido de la victoria de Liga sobre Mujurruna. Muy buenos partidos tuvimos este fin de semana. Y vamos precisamente a ver lo que pasó en el Estadio de los Chirijos de Milagro. Finalmente el 9 de octubre termina ganando por la mínima. 1 a 0 se impuso ante Deportivo Cuenca, el equipo del profesor Schurrer. Y es la primera victoria, obviamente, del entrenador español. Pero aparte el 9 de octubre se reencuentra con tres puntos después de mucho tiempo. Que no le alcanzan todavía para salir de la incómoda posición. Pero ya encuentra un camino, ¿no? Encuentra una luz. Esto. Ahí está vino como penalti. Estuvimos en la transmisión y vaya que no coincidimos, ¿eh? Ni sobre Berges ni sobre Cortés, perdón. No nos parece que fue eso una falta penal. No obstante que llegaría Gabriel Cortés al cobro. Y ahí estaría el único tanto que le da tremendo respiro al 9 de octubre. Es recién la segunda victoria del año. Correcto. Para el cuadro del 9 de octubre son números escalofriantes. Sobre todo teniendo en cuenta lo bien que le fue el año anterior, que hasta peleaba por ganar la segunda etapa. Esto fue lo que pasó en el Villavista de Ambato. La victoria de 3 a 0 de Cumbayac está así. Y listo para confirmar su presencia en la próxima temporada. Bien por los dos equipos que ascendieron. El gran sacrificado fue ahora Guayaquil City, equipo que también viene en caída libre. El primer gol fue de Luis Gustavino para el elenco de Cumbayá. Actualizamos producción. La claqueta en la parte inferior de la pantalla. Leandro Bazán vendrá. La situación va a ser un poco extraña. Borges, como en efecto retardado. ¡Penalti! Esto lo advierte Línea. La pelota pegó en la mano. Y ahí estaba la anotación de Leandro Bazán. Cumbayá que venía de perder ante Melet, pero previamente había conseguido buenos resultados. Y esta goleada no nos sorprende. Posteriormente, llegaría... Bahía, perdón Luis, con nuevo entrenador. Exacto. Don Pato Hurtado estaba en la dirección técnica, ¿verdad? Correcto. La salida de Calderón. Y este va a ser el... La daga final en esta victoria. Ha sido una temporada de terror para los técnicos. Adán Zaragoza. Pero en el caso de Calderón, rápidamente sorprende porque venía de ganarle al Delfín, de conseguir buenos resultados, pero bueno, son decisiones de la directiva. Y este va a ser el 4-1 de Orense sobre Gualaseo. Yo realmente me sorprendí de este resultado, no lo esperaba. Usted estuvo ahí. Así es. Estuvimos ahí. La cantidad de goles que se han marcado en esta fecha, me imagino que viene bastante agotado. Sí. Fueron goleadas. Claro. Cinco goles acá en total. Cinco goles. El primero de Richard Calderón, que fue la figura del partido. Calderón que también viene con un momento importante. El profe Juan Carlos León. El pechón León también viene en racha. Le ganó a Gualaseo. Segunda victoria consecutiva. Le ganó a la Gualaseo. Victoria consecutiva. Esto va a ser dictaminado como penal. El choque que tuvo ya apreciado con el defensor. Henry Pata en el penalti ponía el 1-1 transitorio. Decíamos, el partido se pone bueno. Bueno, pero Orense va a encontrar la fórmula goleadora. Precisamente en esta jugada, serie de toques. Es un golazo el de Lucas Villagra. Mira, pon ahí casi sin ángulo. Arriba. Golazo. El capitán de Orense, Gabriel Echilier, también se graduó de director técnico. Qué bueno, ¿eh? Junto a Damián Lanza, que también tiene un vínculo con búhos. ¿Correcto? Que vengan las oportunidades. Y a Damián Díaz. Y a segundo Alejandro Castillo, preparador de arqueros. Sí, de los búhos. Acá llegará otro de los goles. Este va a ser premio también a lo conseguido y expuesto por parte de José Miguel Andrade. En este partido se dio la particularidad de que tres hermanos estuvieron en el terreno de juego. Los hermanos de Orense, sí. Así es. Los hermanos piñones. Oscar, Steven y Brian. Dos laterales también bastante rápidos. Tenemos placas, señores, tabla de posiciones, segunda etapa, fecha 10 jugada. Tenemos cuatro equipos que tienen un partido menos, que se jugará una vez que entremos a la para por la participación de la selección. Y se mantiene como líder e invicto con 22 puntos más 11 de gol. Diferencia a Sociedad Deportiva Aucas, independiente que viene de ganar. Tiene 19 más 2 luego de ganarle a Delfín. Tercero está Liga Deportiva Universitaria que tiene 18 más 2. El bombillo Emelec que dejó pasar una gran oportunidad. Está cuarto y en pelea todavía con 17 más 7. Quinto Barcelona que jugó el partido con la mayor cantidad de goles. Ante Macará tiene 16 puntos más 6. Además el debut de Fabián Bustos. Sexto Deportivo Cuenca, el Cuenquita Corazón que tiene 15 más 3. Séptimo Universidad Católica, la Chato Leí, que perdió mucho. Con este empate termina cediendo mucho terreno, tiene 14 más 3. Octavo Técnico Universitario con 13 puntos y más 1 de gol. Diferencia mi querida Flor, los 8 primeros lugares. Continuamos. Noveno Estaurense tiene 12 puntos. En el puesto número 10 Cumbaya tiene 11 menos 2. En el puesto número 11 Gualaseo con 10 menos 9. En el puesto número 12 aparece Mujugruna, tiene 9 menos 4. Casilla número 13 para el City, el equipo de Paul Gavilanes que tiene 9 menos 4. En el puesto número 14, 9 de octubre con 9 puntos. Ante último el Delfín tiene 8 menos 7. Y último Macará, el equipo de Fleitas, tiene 7 menos 5. Vamos ahora con la acumulada. Primero esta Sociedad Deportiva Aucas tiene 48 puntos. En el puesto número 2 Liga de Quito tiene 47 más 6. En el puesto número 3 aparece Barcelona, el equipo de Bustos tiene 46 más 19. En el puesto número 4 Independiente con 46 más 6. Y en el puesto número 5 aparece Universidad Católica con 43 puntos. En el puesto 6 Emelec tiene 40 más 15. En la casilla número 7, el Cuenca, tiene 36. Y octavo Orense que tiene 30 más 1. Continuamos esta tabla. Noveno está Delfín con 30 menos 9. La misma cantidad de puntos para Gualaseo. Décimo menos 14. Décimo primero Mujugruna con 28 menos 6. Guayaquil City, décimo segundo con 27 puntos menos 2 de gol. Diferencia, Cumbaya, uno de los cuadros recién ascendidos que está en pelea por alejarse de estos últimos lugares. Tiene 24 menos 13. Décimo cuarto, técnico universitario de la mano del profesor Bush. Tiene 23 puntos menos 11. Décimo quinto Macara con 20 puntos menos 12. Y último en la tabla está 9 de octubre con 18 menos 15. Tabla acumulada de esta temporada 20-22. Faltan 5 fechas y finalizamos esta temporada, señores. Vamos con la fecha, fecha 11, que arranca el viernes. Deportivo Cuenca versus Cumbaya. Sábado hay más partidos. Macara frente a Gualaseo. Delfín ante 9 de octubre. Y cerramos la jornada de sábado en el estadio Rodrigo Paz Delgado. Liga de Quito frente a Independiente en lo que va a ser un partidazo en esta fecha número 11. Tremendo, ¿no? Bueno, Universidad Católica y Orense ya abren la jornada de competencia desde el día domingo a las 12.30. Aucas ante técnico universitario. Pretende Aucas mantenerse en la primera casilla ante uno de los rivales que uno entendería viene siendo uno de los más débiles de la temporada. Esto será el domingo a las 15 horas. Evelet, Barcelona. El partido de partidos, señoras y señores. 17.30 el día domingo. Y Guayaquil City y Muchurruna estarán cerrando la jornada número 11. El día lunes, luego de esto, vendrá una pequeña para en el torneo local por la participación del seleccionado ecuatoriano en partidos amistosos preparativos previos a la cita ecuménica. Ecuabet te lleva a Catar para que tu pasión sea mundial. Regístrate, pronostica y sé uno de los siete ganadores de la experiencia Catar alentando a la tri. Participa en ecuabet.com Ecuabet te lleva a Catar para que tu pasión sea mundial. Regístrate, pronostica y sé uno de los siete ganadores de la experiencia Catar alentando a la tri. Participa en ecuabet.com Martes. El Nacional no quiere perder revista a la punta del torneo. Buscará ante un rival directo sumar los tres puntos. Los dirigidos por Joe Armas visitan la capital con la consigna de vulnerar la zona baja de los puros criollos y tratar de meterse en la parte alta de la tabla. El Nacional versus Imbabura. Martes. 6 y 30 Pim. Liga Pro Ecuador por Gol TV. Lo más destacado del deporte rey. 60 minutos. Con la última información lo tendrás en un solo lugar. Gol TV Noticias. De lunes a viernes por Gol TV. Miércoles. Búhos conscientes que pueden pelear por la parte alta del ascenso. Buscarán de local conseguir los puntos. América de Quito de la mano de su entrenador Sammy Ariza busca consolidarse como el único equipo del torneo. Búhos versus América de Quito. Miércoles. 6 y 30 Pim. Liga Pro Ecuador por Gol TV. Martes. Conoce a las figuras del fútbol. Momentos históricos del rey de los deportes. FANÁTICOS por Gol TV. FANÁTICOS por Gol TV. JUEVES. El atunero en un partido crucial por la permanencia. Buscará sumar los tres puntos y soñar con quedarse en categoría. Atlético Santo Domingo con el gran objetivo de mantenerse en primera B. Buscará aprovechar los espacios del rival y sumar una victoria. MANGDA versus Atlético Santo Domingo. JUEVES. 6 y 30 Pim. Liga Pro Ecuador por Gol TV. Muy bien señores, estamos de regreso. De inmediato vamos a hablar de Barcelona que se prepara para el clásico del astillero de este próximo día domingo. Donde espera pues obtener un resultado positivo y tratar de aprovechar esta última victoria frente a Bacará como una catapulta motivacional. Y encontrar una forma futbolística de cara a lo que podría venir en la definición de la segunda etapa. Donde no está tan lejano, apenas son seis puntos de diferencia con el líder. O más bien ya pensar directamente en una posible final. Veamos. El profesor Fabián Busto se reestrenó con una gran victoria venciendo con un marcador de 5 por 3 al cuadro ambateño. Y quedando a seis puntos del actual puntero de esta segunda parte del campeonato nacional. Después de dos fechas, Barcelona volvió a la victoria. En un partido intenso con lluvia de goles, los amarillos lograron imponerse ante el Macará de Ambato. El cuadro canario inició ganando con una ventaja de dos goles marcados por Sifuente y el Quito Díaz a través de la vía del penal. Pero antes de finalizar el primer tiempo, el cuadro ambateño logró igualarlos dos por dos. En la segunda parte del compromiso, Fernando Mora convirtió un gol en propia puerta. Y el marcador continuó creciendo con gol de Michael Carcelén, figura del partido. Y Cristian Penilla, que anotó el último gol al minuto 82. Terminando el compromiso con un marcador de 5 a 3. Regresar a la senda de la victoria para seguir sumando puntos. Esa era la idea, ganar el partido. No pensamos más lejos que el partido. Lo más importante es lo que viene, salir a trabajar para la victoria del próximo encuentro. El regreso del estratega argentino fue de gran motivación para el plantel, que se comprometió en realizar un gran encuentro. Bueno, trabajamos todos para el equipo. Sabemos que si el equipo está bien, todos estamos bien. El profe me pidió que ataque y que ayude en lo que más pueda en defensa. Pero que vaya y vaya arriba. Bueno, se dieron las cosas positivas. Gracias a Dios marcamos un gol y esperamos seguir por ahí. Los dirigidos por Fabián Bustos hoy retomaron sus prácticas en las canchas alternas del Estadio Monumental. Ya pensando en su compromiso de este domingo contra el MLE, los jugadores con más minutos ante el Macará cumplieron con trabajos regenerativos. Mientras que el resto del plantel entrenó en definición y fútbol en espacio reducido con alta intensidad. En cuanto al centrocampista brasileño Leonel Sousa, realizó trabajos diferenciados. Y Guillermo Rendón ya se entrenó con el resto del grupo. Ahora el conjunto canario enfoca todos sus esfuerzos en el tan esperado clásico del astillero, que se llevará a cabo este fin de semana en el Estadio George Capwell. Y usted lo podrá disfrutar a través de la señal de Gol TV. Pero esta semana, además del clásico del astillero, también tenemos otro partidazo, que será entre Liga Deportiva Universitaria e Independiente del Valle. Este partido, que también es por la disputa de la etapa, se prepara para tener un gran compromiso. Para ello, el cuadro dirigido por Luis Ubeldía apunta a tener a todos sus jugadores en buenas condiciones y en óptima forma para poder sacar un resultado positivo. A continuación, les traemos detalles e información también de lo que nos dejó esta última fecha y la participación del Rey de Copas. Liga Deportiva Universitaria volvió a sumar en el torneo ecuatoriano al imponerse 2 a 1 de visitante a Muchurruna en el Estadio Bellavista con goles de Alexander Alvarado y Tomás Molina. Escuchamos las palabras de una de las figuras del compromiso después de este triunfo. Creo que fue un partido durísimo. Todos lo vieron, un partido complicado. Ellos manejaron la mayor parte de la plata en el segundo tiempo. Era obvio porque están de local, ellos siempre necesitan jugar, ir a sacar el resultado. Pero nosotros somos fuertes, tenemos jugadores en el recambio que siempre que entran marcan diferencia y por ahí nosotros sacamos ventaja. Entonces creo que fue un partido durísimo, pero nos quedamos con las cosas positivas. El volante Luz Azucenas mencionó cuánto cambió la estructura ofensiva del equipo para los segundos 45 minutos, ya que debían revertir el marcador para sumar tres puntos. Es un rival que había que cuidarlo bien porque tiene jugadores muy rápidos. Por ahí nosotros cuando teníamos la pelota y la perdíamos, ellos trataban de ir siempre por la banda, tratar de hacer dos contra uno. Entonces por ahí era que nosotros teníamos que tener cuidado. Por ahí llegó el gol de ellos y por eso nos fuimos un poco molestos en el otro tiempo. Pero después en el segundo tiempo éramos conscientes que teníamos que ir a buscar resultados. En esta segunda etapa, Liga Deportiva Universitaria acumula cinco triunfos, tres empates y dos derrotas frente a Universidad Católica Llorense. El conjunto Azucena retornó hoy a los entrenamientos en Pomazqui, donde realizaron trabajo de recuperación y fortalecimiento. Hablemos ahora del actual campeón del fútbol ecuatoriano independiente del Valle que consiguió este fin de semana una victoria muy importante en condición de local ante Delfín. Ahora el profesor Martín Anselmi empieza a analizar a su próximo rival, que será Liga de Quito en condición de visita. A continuación les traemos la siguiente nota para ampliar y conocer todas las novedades. Independiente del Valle sumó tres valiosos puntos en su victoria frente a Delfín. Este resultado favorable le permite al cuadro Negri Azul mantenerse con posibilidades de pelear esta segunda etapa. Independiente del Valle logró una importante victoria que le permite aún mantener las aspiraciones de pelear el liderato en esta segunda etapa. Los Negri Azules se impusieron en su casa dos por cero, gracias a un doblete de Junior Sornosa. Sin duda uno de los más destacados de este plantel. Sornosa en su intervención luego del compromiso resaltó la relevancia de este triunfo para mantener sus aspiraciones. Tenemos un gran plantel, un gran grupo, una familia muy unida que lo hemos demostrado partido tras partido. Y nada, feliz con estos tres puntos que nos meten nuevamente ahí en la pelea esperando que Aucas en Meletropieze. Es difícil porque tienen un partido ahora, pero bueno, nosotros vamos a pelear hasta lo último para llegar a la final, que es lo más importante. Sornosa comentó sobre la plantilla con la que cuentan para enfrentar con protagonismo todos los torneos que están participando. Un gran plantel, un gran equipo y partido a partido lo demostramos. Creo que la figura de nosotros, el equipo, sin duda alguna, vamos mejorando en cada aspecto, en los errores que cometemos en cada partido. Intentamos no cometerlo en el próximo, así que bueno, nos vamos muy felices con este resultado que nos deja muy tranquilos para llegar en los próximos partidos al 100%. Independiente, en la siguiente jornada de la Liga Pro enfrentará un compromiso decisivo de visita. Ante Liga Deportiva Universitaria de Quito, un rival directo. Por otra parte, vale destacar que dentro del marco de la Copa Sudamericana 2022, Independiente del Valle enfrentará la final frente a Sao Paulo. El partido está programado para el primero de octubre en la ciudad de Córdoba, Argentina. La hora de MNEC, del equipo que también se prepara para lo que será uno de sus compromisos más importantes y también definitorios en cuanto a esta segunda etapa se refiere. Clásico de Castillero, este fin de semana que usted lo va a vivir en la pantalla de Gol TV. Hay mucha expectativa de lo que pueda derivar este partido y la próxima presentación de Ismael Rescalvo, que viene pues de una seguidilla de resultados importantes a su haber. Veamos. Luego del empate ante Sociedad Deportiva Aucas, este lunes Semelec volvió a los entrenamientos. El profesor Ismael Rescalvo trabaja intensamente enfocado en lo que será la fecha número 11 de la segunda etapa del Campeonato Nacional. El equipo eléctrico este fin de semana consiguió un punto importante ante Aucas en la capital. Los azules ahora se ubican cuartos en la tabla de la segunda etapa con 17 puntos. El profesor Ismael Rescalvo confesó las claves que están llevando al éxito de Melec en esta segunda fase. Desde hacer un partido con criterio, con inteligencia, sabiendo las virtudes del rival, creo que gran parte del primer tiempo y algunas fases del segundo tiempo tuvimos neutralizado al rival, sobre todo en esos orígenes de juego ofensivo que ellos tienen muy bien comandados por Figueroa, comportamientos muy asimilados por parte del rival, que teníamos que sobre todo ser muy fuertes defensivamente y sobre todo, como te digo, intentar limitar o condicionar el juego ofensivo rival. Las aspiraciones de los millonarios están enfocadas en continuar siendo protagonistas y ganar la segunda etapa de la Liga Pro 2022. Melec anhela pelear la final de campeonato ante Barcelona. El equipo azul hoy entrenó en su complejo deportivo pensando en conseguir tres puntos el domingo ante los dirigidos por Fabián Bustos. Además, los azules tienen un partido pendiente ante Deportivo Cuenca en condición de local, que se llevará a cabo el próximo domingo 25 de septiembre. De darse los resultados, Melec es uno de los principales candidatos a llevarse esta etapa. Melec actualmente se encuentra en la tabla en el cuarto puesto con 17 puntos, a falta de solo cinco fechas y un partido pendiente para que culmine la Liga Pro 2022. Bueno, y con esta completa información y sobre todo apuntando a lo cargado que tendremos este fin de semana con mucho fútbol, clásico del astillero y tremendo partido entre Liga Deportiva Universitaria e Independiente del Valle. A lo largo de la semana los mantendremos bien informados con lo que serán estos interesantes compromisos. Que tengan una linda noche. Mañana también arranca la Serie B, así que estaremos pendientes de todo esto y mucho más. Gracias por acompañarnos. Nos reencontramos aquí mañana a las 22 horas. Chao, chao. Chao. Chao.